Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Iris Angeli y les doy la bienvenida una vez más a su canal Cocina Brod. Si estás cansado de los caldos y los guisos, esta es una receta excelente para ti, ya que es muy refrescante. Les traigo cómo hacer una deliciosa ensalada de pollo. Esta está riquísima, es muy fácil, muy rápida de hacer, además es muy nutritiva. Espero que les guste muchísimo y de una vez, comencemos. Vamos a necesitar una pechuga de pollo. Para poner a cocer la pechuga, vamos a necesitar también 2 dientes de ajo y un puñito de sal. Además de esto, también necesitaremos 3 papas, 6 zanahorias, una lechuga romana mediana bien finamente picada, 400 gramos de chiles jalapeños en rajas, en escabeche. Aquí en casa nos gusta mucho el chile, por eso le voy a poner 400 gramos, pero si a ustedes no les gusta tanto, pueden ponerle menos, hasta la mitad o al gusto. 225 gramos de media crema, una pizca de pimienta y un puñito de sal. Vamos a encender una olla con 3 litros de agua. Vamos a ingresar la pechuga previamente bien lavada, los 2 dientes de ajo y nuestro puñito de sal. La vamos a tapar y la vamos a dejar permanecer entre 30 y 40 minutos a fuego alto, hasta que se coza perfectamente nuestra pechuga. Ahora nuestra lechuga previamente bien lavada, la hemos lavado, pero en un momento más la vamos a desinfectar. Retiramos el tronco y la picamos muy finamente. Una vez bien picada la lechuga, la volvemos a enjuagar para ponerla a desinfectar. Ahorita estoy utilizando este desinfectante y me indica que por cada litro de agua voy a ponerle 5 gotitas. Aquí tengo 2 litros, así que le pondré 10 gotitas. Ustedes también deben revisar las instrucciones para saber el tiempo y la cantidad que van a aplicar. Lo revuelvo un poco y ahora sí ingresamos nuestra lechuga. Así la dejamos permanecer durante 15 minutos para poder utilizarla. Vamos a encender una cazuelita con un litro de agua, le ponemos un puñito de sal y vamos a esperar a que empiece a hervir para poner a hervir nuestras verduras hasta un término crocante. Mientras tanto vamos a picar las papas en cuadros pequeños. Las zanahorias también. Aquí ya las tenemos bien picaditas. Y una vez que esté hirviendo perfectamente el agua, vamos a empezar con la zanahoria y vamos a contar entre 2 y 3 minutos para sacarla rápidamente una vez que esté bien cocida pero crocante. Muy bien, con 3 minutos exactos sacaré rápidamente las zanahorias. Y rápidamente le pasamos un chorro de agua para cortar la cocción y para que empiecen a enfriarse nuestras verduras. Ahora ingresamos nuestras papas picadas en cuadros y activamos el cronómetro entre 4 y 5 minutos. Vamos a estarlas revisando antes para que en el momento en que estén bien cocidas pero crocantes poder retirarlas también rápidamente. Y la papa con 6 minutos vamos a retirarla. Ustedes van a revisar el tiempo ya que puede variar dependiendo cada tipo de olla. Hacemos lo mismo, les pasamos un chorro de agua fría. Nuestros chiles en rajas también los picamos en cuadros. Y vamos a desmenuzar perfectamente la pechuga. Una vez bien desmenuzada, le ponemos una pizca de sal y de pimienta. Va a ser poquita pues una vez que la integremos con la crema y las verduras, le vamos a poner también un toque de sal y de pimienta. Y revolvemos. Ahora sí, en una ensaladera ingresamos la lechuga previamente lavada y desinfectada. También el pollo bien desmenuzado. Las papas, las zanahorias y los chiles también bien picaditos. Revolvemos todos los ingredientes. Vertimos nuestros 250 mililitros de media crema. Agregamos un poco de sal y de pimienta. Una vez más revolvemos. Y muy bien amigos, aquí tenemos listísima nuestra riquísima ensalada. Mmm, riquísima. Muy bien amigos, y aquí se los muestro nuestra deliciosa ensalada de pollo. En esta ocasión la estoy acompañando con una riquísima guarnición. Es una sopa verde. Pero bueno, esta ya la verán próximamente aquí en el canal también. Así que ahora sí, vamos a probar. Mmm. Mmm. Está riquísima. Mmm, vean amigos, todas las bebuguitas, el pollo, la lechuga, la crema con la zanahoria. Delicioso. Mmm, riquísimo. Y aquí tengo una tastada. Mmm, vean nada más. Mmm. Está riquísima. Está súper deliciosa. Súper deliciosa. Y la sopa verde también. Buen provecho, amigos. Las verduras quedaron en el punto exacto. La papa y la zanahoria. Riquísima. Riquísima. Muy bien, amigos, si les gustó este video, no duden en compartir, dar manita arriba, comentar y suscribirse. También pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. También por allá los espero. También es importante que tiren las notificaciones del canal en la campanita que se encuentra aquí abajito. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y ya saben, nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.